¿En qué momento llegamos al punto donde solo dos de cada cien estudiantes salen preparados? Terminan sus estudios. La educación no solo es saber cosas, no solo es memorizar fórmulas, no se trata solo de decidir la tabla periódica de memoria, es saber cosas y aplicarlas, es darles un valor, es darles un significado. ¿En qué momento llegamos al punto donde solo dos de cada cien estudiantes salen preparados? ¿En qué momento llegamos al punto donde solo dos de cada cien estudiantes salen preparados?